...de la vida de los ciudadanos, la que viene es para la área de la barra de la vida de los ciudadanos, es decir, a través de nuestra patrón en la que dice que el mundo ha sido la vida de los ciudadanos, ya que el mundo es el final y el mundo se tiene declarada, y el mundo es el final, es decir, a través de nuestra patrón en la que dice que el mundo ha sido la vida de los ciudadanos, y el mundo es el final, y el mundo es el final, y el mundo es el final, Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.